Aquí en compañía de nuestro director general del trabajo, el doctor Yesid Molinedo, anunciar que ya se ha publicado el 30 de noviembre nuestro instructivo para el pago del respectivo original de esta gestión 2023, que por ser un derecho adquirido ya hace bastante tiempo, 44 si no me equivoco, por el sector de la empresa privada, de la ley general del trabajo desde el 99 con la ley 2027 del funcionario público, el estatuto del funcionario público también vigente para servidores públicos. Las reglas son las mismas, compañeras, compañeros, pago del aguinaldo hasta el 20 de diciembre, presentación de planillas sobre la obligación cumplida con los trabajadores por parte de las empresas privadas y por parte de las instituciones públicas hasta el 30 de diciembre a través de nuestra oficina virtual de trámite. Tomando la previsión de que seguramente nuestro sistema se va a encontrar saturado, esperemos que todo fluya, que cuanto más antes paguen el aguinaldo y puedan presentar sus planillas entre el 20 y el 30, lo hagan, lo hagan para no saturar el sistema, porque la mayoría pretende recién colgar todo el mismo día, y ustedes saben, es un sistema virtual de presentación. Solicitamos a instituciones o empresas que ya lo estén haciendo, que hasta el 20 de diciembre hayan cumplido con esa obligación, vayan presentando sus planillas. ¿Algunas consideraciones técnicas, por favor, director? Muchas gracias, señora ministra. Muy buenas tardes, compañeros de la prensa. Bueno, condiciones técnicas, tendríamos que hablar de quienes son beneficiarios de este derecho, que es el aguinaldo de Navidad, y por supuesto que son todas aquellas trabajadoras y trabajadores que en la gestión 2023 hubieran cumplido cuando menos un periodo de trabajo continuo de tres meses. Si la relación laboral por alguna situación hubiera concluido, por decirles, en el mes de junio, este aguinaldo de Navidad debe ser pagado en duodécimas por el periodo trabajado en la presente gestión. Para el cálculo del aguinaldo de Navidad, se deben tomar en cuenta los tres últimos salarios completos percibidos por el trabajador. Es decir que la suma de los tres últimos salarios y divididos entre tres hace el cálculo para el promedio del aguinaldo de Navidad y sobre el cual se realiza el cálculo. Se ha trabajado toda la gestión, es el equivalente a un salario y caso contrario en duodécimas. Creo pertinente reiterar que este derecho debe ser cumplido hasta el día 20 de diciembre. Y decimos hasta porque puede ser efectivamente cancelado con anterioridad. Y valga reiterar también la recomendación de que en caso de que se cumpla con este pago del aguinaldo de Navidad hasta el día 20, el día 21 ya la empresa tiene plena posibilidad de presentar su planilla a través de la Oficina Virtual de Trámitos. Muchas gracias. Para las que después de un proceso de verificación, porque cuando presentan denuncia a este ministerio, hacen nuestros inspectores, a través de la jefatura, se hace efectivamente un proceso de verificativo. La sanción es hacia el trabajador el pago de un segundo aguinaldo, de un doble aguinaldo. O sea, es la sanción hacia el trabajador. Mientras tanto, como ministerio, también aplicamos el proceso de judicialización y pago de multas con infracción a ley social. ¿No? A infracción a ley social. Se hace el cálculo por la cantidad de trabajadores que no ha sido cumplido este derecho. Pero además, quisiera responder una pregunta más que me hacen en la calle, compañeros, si me permiten. Les voy a robar su rol de preguntones a la gente. También les quiero responder. A mí me han preguntado qué pasa si he trabajado tres meses en el Ministerio de Trabajo y otros tres meses en el Ministerio de Economía, por decirles así. Tres meses cubiertos por el Ministerio de Economía, tres meses cubiertos por el Ministerio de Trabajo. El cálculo de duodécima, cada institución pública es responsable de hacerlo. Lo mismo para los trabajadores del sector privado. Cada empresa asume la responsabilidad sobre su planilla de trabajadores de acuerdo a este cálculo de duodécima. No es que se traslada en la obligación del Ministerio de Economía al Ministerio de Trabajo para que nosotros hagamos el cálculo por seis. No. Cada institución pública o cada empresa privada que esté en la obligación de pagar el aguinaldo ante un trabajador que ha cumplido el mínimo de permanencia, tiene la obligación también de habilitar en su planilla este pago del cálculo duodécimo. Una de las preguntas que me hicieron no obtuvo oportunidad de responder en la calle y aprovecho las cámaras de ustedes. ¿Alguna otra consulta? Claro, entendemos que han habido muy pocas, muy pocas, muy pocas denuncias hubieron, después del verificativo se fue disminuyendo. No tengo el cálculo aproximado ahorita, pero es muy poco, muy poco el no cumplimiento de esta obligación. En algunos casos son empresas generalmente que ya no están en vigencia, que ya no están trabajando y que se les ha dificultado un poco ubicar a los trabajadores para poder cumplir empresas que hayan cerrado antes, pero son muy pocas las denuncias que quedan porque todas las empresas, este es un derecho para el sector, los trabajadores del sector privado, como les digo, que ya está en normativa desde 1944. Entonces, todas las empresas del sector privado toman ya la previsión en su economía empresarial de este derecho que tienen los trabajadores. Y en la institución pública de la misma manera es un derecho adquirido por los servidores públicos desde el año 1999 con el estatuto del funcionario público. Por lo tanto, toda institución pública, ministerio, alcaldías, por muy pequeñas que sean, tienen que hacer los cálculos respectivos de acuerdo al personal y al tiempo que han tenido a ese personal trabajando.